Buenas, mi nombre es Reynaldo Acosta, soy estudiante del Programa de Arquitectura y pertenezco al Semillero Tepsur, y junto con mi compañera Valeria González llevamos a cabo la investigación del proyecto denominado Análisis Histórico y Urbano de Vivienda Unifamiliar del sector de Cabobos de San José de Gúcuta. Esta investigación busca analizar los hechos que incidieron en la configuración urbana y la evolución de la vivienda unifamiliar del barrio Cabobos, en la ciudad de San José de Gúcuta, y a su vez identificar las características y los aspectos relacionados al diseño de las viviendas unifamiliares para el sector objeto de estudio. Además de eso, se tiene presente el análisis de las transformaciones a nivel urbano que incidieron en los cambios de uso de suelo de este lugar de residencial a comercial, generando así problemáticas en materia de seguridad, espacio público, movilidad y la migración de un número de residentes de la zona, dando como resultado la transformación progresiva de viviendas las cuales se destacaban por su simplicidad en su arquitectura y su influencia de parte del movimiento moderno, pero que actualmente han sido adaptadas para albergar otros usos diferentes al que tenían en un principio. Dentro de los objetivos tenemos el objetivo general, que este parte del análisis de los hechos que incidieron en la configuración urbana y la evolución de la vivienda unifamiliar del barrio Caboos de la ciudad de San José de Gúcuta. Con esto, el propósito es identificar las características y los atributos relacionados al diseño de las viviendas unifamiliares para el sector objeto de estudio. Dentro de los objetivos específicos tenemos la recopilación y organización de la información histórica y documental del sector objeto de estudio desde su consolidación como muero residencial en el año 1960 hasta la fecha. Seguido tenemos la identificación de las características y atributos relacionados al diseño de las viviendas unifamiliares que se encuentran ubicadas en este sector. Y por último está la presentación evolutiva de la vivienda unifamiliar para el barrio Caboos de San José de Gúcuta para el periodo en años desde 1960 a 2020. La metodología se desarrolló bajo una investigación cualitativa de corte descriptivo y documental, estructurada a partir de los métodos analíticos y sintéticos, acompañado de herramientas como la entrevista para la recolección de información en acción conjunta con trabajo de campo. Para análisis del sector se propuso una línea de tiempo del barrio Caboos donde se colocaron en conjunto diversas fechas, desde su consolidación hasta su estado en la actualidad. Primeramente se parte del año 1950, en donde se aprecian los inicios del movimiento moderno en la ciudad de Cúcuta y el incremento en la cantidad de viviendas como resultado de las migraciones a la ciudad por su frontera con Venezuela y su movimiento comercial. Ya para 1965 se hacen presentes las negociaciones por parte de Álvaro Riascos del lote donde se encuentra ubicado el barrio, siendo el año 1970 donde se oficializa la adquisición por parte del arquitecto de las tierras pertenecientes a la familia Cristo Vélez, llevando a cabo posteriormente la urbanización gradual del lote delimitado por el arquitecto Juan José Llanes. En el año 1975 tenemos la asignación del barrio Caboos como zona residencial ZR1 por parte del municipio y consecuente a esto el 13 de marzo de 2006 a través del acuerdo 002 se liberan las restricciones de edificaciones de más de 8 pisos, viéndose afectadas las viviendas autóctonas del sector a través de la adquisición y demolición de estas por parte de diversas inmobiliarias. Llegado el año 2011 tenemos la reasignación del sector de Caboos a la zona ZR2, permitiendo así un mayor movimiento comercial dentro del lugar y las variaciones dentro del uso de suelos del barrio a través de los años, dando como resultado en el 2020 un incremento de uso comercial sobre el residencial dentro de la zona. Otro de los elementos presentes en el análisis es una lista de las características encontradas en las viviendas del sector de Caboos, donde podemos ver la predominancia de la utilización de materiales como hormigón, piedra dentro de la composición de las fachadas, la utilización de madera y pisos de mármol en el interior, además de paredes lisas que componían los diversos espacios que hacen parte de estas propiedades, donde los conceptos de racionalidad y horizontalidad son de carácter común en cada una de estas casas modernas. Ya para los resultados podemos ver a través de imágenes una evolución de lo que ha sido la vivienda unifamiliar en Caboos, a través de un resumen por periodos de tiempo empezando con 1960 a 1990, etapa donde nace el barrio y el arquitecto Álvaro Riesco se encarga de urbanizar el lote correspondiente con viviendas apegadas a los conceptos del movimiento moderno, cuyo espacio ocupar es de gran tamaño debido a las normativas aplicadas al sector residencial que hacían parte de esa época. En el otro periodo, que es de 1990 a 2020, ya se ve envuelto por una serie de cambios dentro de las normativas aplicadas al barrio Caboos, así como una nueva resignación de la zona residencial de este dentro del POT de la ciudad de Cúcuta, causando que las dinámicas del sector influyan dentro del futuro de las viviendas originales de este lugar, siendo adaptadas a diversos usos no relacionados con el residencial y en su defecto demolidas para la construcción de edificios correspondientes al tiempo actual que vivimos. Ya como conclusión podemos, a través de un análisis expuesto, ver la necesidad de recopilar información que permita generar una base de datos con el objetivo de no dejar perder la memoria del sector del caos, así como también generar nuevas normativas que ayuden a regular el uso comercial dentro de la zona y así poder preservar la parte residencial que hace parte del legado de la ciudad de Cúcuta. Para finalizar, quiero agradecer por la atención prestada y también dar a conocer que el proceso de investigación para este póster fue de gran ayuda para el comienzo de una tesis de grado enfocada en el análisis de la tipología de vivienda del sector de caos de la ciudad de Cúcuta.